La palabra a la diputada Margarita Stolwisser. Gracias, Presidente. Yo pedí en el mismo sentido en el que acaba de hablar el diputado Pedrini. Yo siento que estamos todos de acuerdo en la necesidad de perseguir el tráfico de los precursores químicos con destino ilegal. Estamos todos de acuerdo en despenalizar el uso del cannabis medicinal. El gran problema es que legislar sobre una ley que tiene una base y un origen inconstitucional nos hace convalidar la ilegalidad. Este es un Congreso que no se ha animado ni siquiera a tomar los fallos de la Corte que así lo han dicho. Entonces yo fijo en esto una posición personal, yo me voy a abstener porque no estoy de acuerdo con ningún agregado que se le haga a una ley que lo único que hace es convalidar su inconstitucionalidad flagrante. Gracias, señora diputada.